Perro boca abajo, quita lo mismo que me da. Se llevan mis endorfinas, mis centros de resistencia al dolor. Urvahastasana, tardarán mucho en volver. Y lanza baja, inhala, lanza alta, brazos arriba. El papel de la pared es sorrepilante en este caladero de habitación. Algún esquivataúdes debí instalarlo hace años. Muy apropiado, porque eso es lo que soy. Superman, un esquivataúdes. Y mis reflejos no van a mejorar. Manten los brazos en línea con las orejas. Y exhala, inclina el torso hacia adelante. Pero está todo aquí, al alcance de mi mano sudorosa. Jeringuilla, aguja, cucharilla, vela, mechero, paquete de polvos. Todo está en regla. Inhala, sube brazos por los lados. Urvahastasana. Todo es hermoso. Lanza baja. Inhala, lanza alta. Pero temo que este mar interior se apacigüe pronto. Dejando tras de sí este naufragio.